Somos lo que hay. Protagonistas, Tami, Chiquichicardo y Mónica Alfaro. Hoy presentamos... El dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. ¡Ay, cómo estamos, señores! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Somos lo que hay. Y voy a empezar con una frase de Alaska, de Fangoria. No quiero más dramas en mi vida, solo quiero comedias entretenidas. ¡Eso! Así de claro. Me encanta. Ahí está, ahí está, o sea, lo hice muy claro. No quiero más dramas en mi vida, yo solo quiero risas, risas y risas y bailes. ¿Cómo están, loqueros? Saludos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo llevan cada capítulo que les damos? Porque hasta nosotros mismos nos sorprendemos de cómo son nuestros capítulos, porque no sabemos lo que van a pasar cuando decimos 3, 2, 1, grabándin. Y no sabemos lo que va a pasar. ¿Podemos reír? Sí. ¿Podemos llorar? Sí. ¿Podemos bailar? Sí. Es que no somos lo que hay, es que no sabemos, es que nos encantaría tener un guión para nosotros guiarles a ustedes. Pero como no lo tenemos, pues es lo que pasa. Entonces, aquí el que le saluda es el chiqui, saludándoles a todos y claramente, sin mis hermanas el alma, esto no podría ser posible. Tamarita Vargas y Mónica Alfaro. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? Oye, Tamara, por favor, estoy viendo loqueros, porque nosotros ahora lo estamos haciendo a través de video. Estos brazos, o sea, están súper musculados, Tamara Vargas. Ay, fíjate que le he estado metiendo bien padre al gimnasio y también a la comida, como es mi costumbre. ¿Sabes qué? Justo hoy platicaba con Ernesto de eso, porque hoy Ernesto me fue a alcanzar al gimnasio. A él le re te choca ir al gimnasio. Muy bien, muy bien. Le aburre, no le gusta, sin embargo, Ernesto, ponlo a jugar, ponlo a competir, o sea, por eso es que él juega todo, matatenas, canicas, pero golf, pero tocho, pero tenis, pero básquet, o sea, lo que sea de competir, él lo hace y le encanta, y aparte es bueno. Entonces, pero dice, irme a encerrar hasta cinco, seis. Así que sí, que sí, que por favor, por favor. Y yo soy totalmente al revés, con tal de no competir, estar yo sola conmigo misma, ahí es donde me he hecho, por ejemplo, el podcast nuestro, el podcast este de Duolingo, que me encanta, o sea, ahí, ahí hago mi vida, soy este, no sé, me voy, me voy, me encanta. Yo no, no, no puedo, de hecho, me da esta pena, porque claro, yo podría llamar al gimnasio ahora y decir, oye, escuchen, ¿qué creen? Que como va a pasar esto del ojo, no puedo ir al gimnasio, ¿crees que me va a decir si no venías? O sea, ¿qué más te da que te devolvamos el dinero? ¿Qué más te da que te lo pasemos otro mes? Pero si no vienes, es la verdad. El caso es que justo hoy decía eso con Ernesto, hagamos lo que nos gusta, o sea, no es de, o sea, hagamos ejercicio porque está tan pinche llegar a viejo, evidentemente no es que estemos llegando, pero pues vamos para allá, o al menos esa es la intención. Llegar a viejo, condolencias de que si renales o si el corazón o si quién sabe qué, o sea, no quiero, me opongo y hay manera de no llegar así, entonces hagamos lo que nos guste del ejercicio y disfrutémoslo, no un asunto de para verme fuerte porque en los cuadros, porque eso ya pasó, o sea, ya no tengo 25 años. ¿Y para qué? Además es que luego los pierdes en dos días, ¿para qué esa paliza si luego a los dos días ya no los tienes? Es que no merece. Pero, pero, pero bueno, y que si vienen, bienvenidos sean, a lo que voy es que no es ese mi objetivo, este, sino hacer lo que me gusta, que lo disfruto bastante y estar sana. Bueno, el otro día Miranda así medio echaba lágrima en la noche y me decía, es que no quiero que te mueras ni tú ni Donchu, o sea, Ernesto, y este, y le digo, mira, yo eso no, o sea, evidentemente algún día me voy a morir, lo único que puedo prometerte es que me voy a súper cuidar todo el tiempo, comiendo bien y haciendo mucho ejercicio, vamos, que lo hago, pero lo seguiré haciendo para durarte muchos, muchos años. Y me dijo, ah, como que se tranquilizó, dijo, órale va, o sea, que de mí no va a quedar, ¿no? Entonces, pues bien, gracias por que se siente bonito que te diga que lo estoy haciendo bien, pero lo disfruto mucho, 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 y eso que voy, te lo jurito, entre 30 y 40 minutos, no hago más. Pues muy bien. Eso sí, todos los días. Tienes un cuerpo, un cuerpo muy agradecido y una rutina muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. Sí. Te voy a decir, este, bueno, Mariam Vidafit, que Mónica la conoce y que sabe, es súper buena, arroba Vidafit, este, es buenísima y es mi entrenadora desde siempre, y ahora estoy también siguiendo a Ale Estefanía, que ojalá algún día se me haga conocerla, porque como me cae requete bien, es una chica de Guadalajara, y listo, este, pues voy con ellas, este, ahí. O sea, pero sigues las rutinas de Mariam, o de ahora de también la otra persona. Siempre sigo las rutinas de Mariam, pero ahora, este, que estoy siguiendo a, bueno, no ahora, ya tiene un rato que sigo a Ale Estefanía en sus cuentas de Instagram, este, compré un, ¿cómo se llama? Este, como un plan, su app store, un plan, pero no de comida, sino de rutinas de gimnasio, y la verdad es que su app, su app, no su app store, de que estoy hablando, su app está bastante buena, te lo enseña perfectamente, te pone cronómetros, o sea, y como que sin exagerar, o sea, tú le buscas ahí, si el nivel uno, el nivel dos, o el nivel tres de gimnasio, o si prefieres en casa, lo hace bastante bien, me parece a mí, que me está funcionando bonito. Bueno, pues hasta aquí no es la recomendación, co, 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 covid, y nos vamos con los saludos de los loqueros. Oye, me tocaba a mí, o sea, que ya lo has hecho, ya lo has hecho, ya lo has hecho, has hecho la tarea, muy bien, de forma natural, pim, pam, pum, muy bien. ¿Viste? Así se los venía. Muy bien, bueno, y Mónica, cuéntanos tus rutinas. Yo no tengo rutinas de gimnasio, mis rutinas son levantarme de mi cama, venir a mi escritorio, correr a la oficina, salir de regreso, yo no tengo rutina de gimnasio. Pero también haces ejercicio. La bicicleta, eres una máster. Bueno, he estado haciendo ejercicio, voy a decir, voy a decirles cómo va ese progreso, he estado haciendo bici todos los fines de semana, sábado y domingo, o sea, que si esto fuera vida prepandémica, amigos, yo ya no tendría vida social, porque uno no puede salir de fiesta, echarse tres, cuatro, cinco, seis jeans, y al día siguiente madrugar para la bici. Hombre, es que seis jeans, seis jeans, seis jeans, es que ni para la bicicleta, ni para la vida. El problema es que no es gym con M, sino con N, gym, eso. Es lo más parecido. Exactamente. Es lo más parecido, sí, es lo más parecido. Pues mira, y además que a mí me gusta ir a andar en bici antes de que sea más tarde, o sea, cuando no hace sol, cuando no hace calor. Entonces tiene que ser temprano, entonces es una mezcla muy difícil, amigos, cuando la pandemia se acabe y la vida social se reactive, voy a tener que tomar mis decisiones, pero por ahora. Vida, vida. La semana pasada en España, bueno, ya hace dos semanas en España ya han quitado los cubrebocas, ya la gente va por la calle, solo en sitios. Ya nos toca, ¿no? ¿Cómo lo ven? O sea, ya no. Ahí vamos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Hace, ¿qué será? Hace dos semanas que vi el video de los niños en Noruega cuando están en la escuela y les dicen en ese momento ahí en su salón de clases que se pueden a partir de ahí quitar el cubrebocas y ya no volverlo a usar. Son unos gritos de felicidad. Joder. Bueno, quería yo gritar con ellos, de verdad. No me extraña. Porque le hacían así, así de, ah, así, imagínate. De 19. Es que están toda, toda la mañana, toda, absolutamente la mañana están con eso. O sea, si tú vas al súper y ya sientes como que, ay, ya me fastidéis, ¿no? Este, ellos están por horas con eso. Entonces, estaban de un feliz namba. Qué guay, ya nos toca. Pero, Tamara, ¿niños de qué edad estamos hablando? Como de 6, 7, ¿eh? Divinos, claro. Pues, es que yo debo decir que sí, o sea, por suerte no todos los días estoy con el cubrebocas, pero sí entiendo a esos niños porque hoy que tuve que ir a la oficina me puse el cubrebocas a las 9 de la mañana que me bajé del coche y me lo quité a las 5 y media de la tarde que me subí al coche. Ya, por favor. Bueno, o sea, me lo quité en algún momento que salí, lo que sea, al patio y lo que sea. En fin, pero es todo el día. Ya nos toca, ya nos toca. Yo lo voy a tirar como cuando me licencié, ¿sabes? Voy a tirar como igual cuando tiene el sombrero para... Sí, lo voy a hacer con el cubrebocas. Ah, no, si nunca me licencié de nada. Pero bueno, vamos, que lo he visto en muchas películas, que lo he visto. Oye, pero ¿ustedes no hacían quemar en sus universidades? Qué chistosita. Yo iba a las universidades a los bares a beber, nunca he pisado. Bueno, por eso, por eso, porque es que te voy a explicar. Aquí las quemas, te has de cuenta cuando una generación se va a graduar, ¿no? Todavía se hará eso, yo creo que ya no, menos en pandemia, ¿no? Pero bueno, te has de cuenta. O sea, en la Facultad de Medicina, ¿no? Ajá. Generación 2000, 2004, qué sé yo, la que sea. Sí. Este, y entonces es la quema de batas. En la Facultad de Medicina queman batas. En mi facultad, en la Facultad de Teatro, quemábamos máscaras o libretos. Y entonces se hacía eso, una fogatita y ibas y aventabas tus libretos. O, ¿sabes? O máscaras, qué sé yo, lo que hubieras usado que ya estaba todo gacho. Ajá. Este, en la Facultad de, no sé, en cada facultad se quema algo y se hace una fiesta. No, 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 no. Pregunten, por favor, ahí. Madre mía, ¿no? Corren las aguas locas, corren. La mía no viene de aguas locas, pero no quemas. Hacen una cosa que se llama cachaza. No sé si ustedes saben lo que es la cachaza. Sí, sí, claro, cachaza brasileña. La quema no, pero la cachaza sí. Exacto, con garrafones de agua de garrafón. Ahí preparaban las cachazas y repartían a todo Dios. Entonces, aunque no fueras en la universidad chiqui, decías, oye, hoy hay quema de la Facultad de Odontología, no manches, vamos. Y entonces iba todo mundo a las quemas. Qué fuerte, qué fuerte. Era impresionante. Me he ido a las fiestas, me he ido a quemar otra cosa, el hígado. Un porro, un porro. Exacto, exacto. Pues menos mal que no se enteró las de Campus Maldito, ¿no? De estas quemas, porque si no, vamos. Menos mal, ahí se hubieran quedado. Ay, Campus Maldito, qué bonito recuerdo. Campus Maldito, ay, la Magui. Ahí se hubieran quedado. Por favor, qué risa. Bueno, pues yo, mi resumen de semana, pues es, he empezado diciendo no quiero más dramas, más de lo mismo. O sea, sigo cieguito del ojo, sigo positivo con mis ratitos, pero sigo bastante positivo. Sigo agradeciendo cada mensaje que me llega, cada ayuda que me llega. Lo voy a seguir haciendo hasta que recupere la vista. O sea, no te imaginas, pero... Tú te reíste, qué bobo eres. Pero sí, sigo ciego del ojo, no me lo dan, no hay ninguna así que me digan que me hayan dado alguna esperanza o algo así en alguna clínica. Sí, en otros tratamientos me han dicho que se puede conseguir algo de visibilidad. Entonces, bueno, voy a agarrarme a esa esperanza, pero por ahora es lo que hay. Es lo que hay, me están pasando cosas muy bonitas en la vida, como dije la semana pasada, entrar con los Masca Brothers. Entonces, estoy bien, estoy bien. Yo tengo una pregunta, maestro, profesor. A ver, dígame, dígame, Tamara. ¿Cómo va la cotidianeidad? Es decir, ¿cómo te estás moviendo? ¿Qué tanto trabajo te está costando ciertas cosas? ¿O qué no? Pues mira, la verdad que me levanto, sí me levanto y doy dos suspiros, ¿sabes? De decir, hostias, sigo ciego, ¿sabes? Sí los doy, pero enseguida que me levanto de la cama, me pongo a hacer el desayuno, me voy a la regadera, mi vida. Ahora, el miedo me entra cuando a las 7 de la tarde se empieza a oscurecer y ya solo veo por un ojo y el ojo no se termina de hacer a esa oscuridad. Entonces, ahí ya es donde me choco, donde ya las luces del súper blancas, como cuando te destella el coche, ¿sabes? Que te da las luces en los ojos. Como que te deslumbra. Exactamente, entonces ya me deslumbra todo eso, entonces ahí es donde lo paso mal y donde, pues va a sonar feo, pero donde me siento pobrecito, ¿sabes? Donde me siento pobrecito. Oye, pues muy bien, chiqui, ahí vas, ahí vas. Ahí voy, ahí voy, pero bueno, gracias a todos, de verdad, gracias a todos y perdón mil porque sabéis que yo soy de contestar, perdón, mira, al que no estoy contestando porque, pues porque se me han pasado, se me han, se me han, tengo muchos mensajes, entonces bueno, que les amo, loqueros, que les amo. Y bueno, esto tiene un principio y tiene un final. Ya arrancó el principio, vamos ahora. ¿Ya se acabó el episodio? Para nothing, para nothing. Para nothing. Vamos ahora, el tema de hoy, el tema de hoy, ¿quién lo llevas? Es que estoy perdidísimo, no sé ni de qué vamos a hablar. Mónica. Mónica Alfaro. No, no sabemos, porque así es ella. Yo lo llevo, yo lo llevo. Y qué sorpresa. No, se los puse hace rato en el WhatsApp, pero no te preocupes, seguramente tú estabas en otra cosa, ¿no pasa nada? En el urólogo. Uy, a un urólogo, ¿qué digo? En el... No, pues estoy bien. Ay, por favor, estoy mirando al cielo para que este no me lo jodas, por favor. Este está bien. Neurólogo, neurólogo, el neurólogo. Ay, Chiqui. Ok, bueno, no. Ay, bendita. No pasa nada. Bueno, como Chiqui ya sabe, yo he estado involucrada ahorita, pensando, pensando, pensando en un proyecto que hay en mi oficina, que tiene que ver con dinero. Dinerito, dinerito, dinerito. Dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. No les voy a preguntar cuánto ganan, no se preocupen, ni cuánto gastan, ni si le deben dinero al SAT. Ni cuánto pierden, ni cuánto ganan, ni cuánto pierden. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, si le deben dinero al SAT, no lo van a decir. Quiero saber, primero quiero empezar por un lugar, a lo mejor un lugar común, pero a ver, ¿qué harían si se ganaran la lotería? Porque no sé si saben, pero 72% de las personas que ganan la lotería, lo pierden todo. ¿Qué? Lo pierden todo, porque son mal organizados, porque despilfarran, porque jijia, jaja. Entonces, no sé cuál sería la cantidad lógica de la lotería, pero quisiera saber, si ustedes se ganasen la lotería hoy día, finales de febrero del 2022, Chiquichicardo, ¿qué harías con ese dinero? Bueno, no sé de cuánto estamos hablando, pero vamos a suponer que es una cantidad un poquito... Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Vale, 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 una cantidad. Yo lo que haría primero, dar un pellizquito a mis hermanos, pin, 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 y a mis padres, ¿sabes? Un pellizquito, o sea, que, bueno, si fuera mucho sería divino, claro, pero un pellizquito sería, y yo creo que luego lo que haría era, lo que haría era invertirlo, haría eso, invertirlo en dos departamentos o algo así, ¿sabes? Algo que yo ya pudiera vivir de las rentas y me olvidara de Instagram, ¿sabes? De vender en Instagram. Entonces, sí me gustaría, y ese es mi plan de futuro, o sea, lo tengo muy claro, o sea, ahorrar para comprar departamentos, que pueda vivir de las rentas, y me he visualizado, que yo eso nunca lo había hecho, me he visualizado, con el ojo que tengo, no quiero decir, con esto que me ha pasado, me he visualizado, y he dicho, lo voy a poner, incluso lo voy a decir, mira, porque sabemos que lo que se dice aquí en Somos Lo Que Hay, se tiene que hacer. Yo quiero ahorrar, ¿sabes? Tener esos departamentos, con ese dinerito de la lotería o con mis ahorros, y de aquí a tres años, irme a la playa, tener, o sea, la casa que rento, la casa que tenga, que sea un de cinco habitaciones, seis, para que sea un mini hostelito, y ya irme para allá. Me gustaría eso, y olvidarme un poco de estar activo en redes, y que todo sea, ¿sabes? Porque ya hay un momento que me supera. Entonces, me gustaría como ya decir, no es que es el final de mi vida, ni nada, sino que lo que me va a quedar de vida, que sea una vida de, yo pueda atender a la gente que viene a mi hostelito, y la bicicleta, y la yoga, y todo, darles un desayuno rico, pero que esa sea mi vida. Cuarenta y tres millones de pesos, es el premio. Cuarenta y tres millones de pesos. Madre. Joder, con cuarenta y tres millones tenemos, tenemos para, ¿no? Tenemos para pensar. Dos hostalitos. Tenemos hostal. Para dos hostalitos. ¿Qué digo hostalito? Tengo el Hotel Riu, el Hotel Riu. Uno al inclusive. El Barceló, el Barceló. Oye, Chiqui, a ver. El vacilón. Este plan. Ese sí. Este plan tú ya lo tenías un poco desde antes. Lo tenía desde antes, pero ¿sabes qué? Soy tan feliz por, pues ahora aquí en Coyoacán y todo, que dejé de pensarlo. Dejé de pensarlo. Y ahora dije, no. Ponte de nuevo manos a la obra con tu sueño, que es un sueño muy bonito. Y además con la gran pareja que tengo, que yo creo que me seguiría. ¿Y ya le dijiste a Abraham este plan? Se lo estoy dejando con notitas. No, no, no. Se lo dije y le pareció muy buena idea también. Se lo estoy diciendo a través de este episodio. ¡No! ¡Qué desgracia! Se lo estoy diciendo a Ernesto para que se lo diga a Abraham. Para que se lo venda. Le venda la idea. Exacto. Dios mío. Ok. Este, Tamara. A ver, ¿tú qué? Yo, fíjate que, pues muy parecido a Chiqui, porque yo hoy, hoy no me lo van a creer, pero hoy me estaba acordando que alguna vez eso les dije a mis hermanos, no sé si a todos, porque ya ven que son un chorro, pero algunos de ellos, les dije justo eso, que si yo me ganaba la lotería, les daría un millón a cada uno. Ajá. No sé si con 43 millones, un millón queda muy vago, ¿no? Bueno, pues son muchos hermanos, Chiqui. Y entonces, pues todavía me quedaría bastante dinero y también lo invertiría, lo he estado haciendo o lo hemos estado haciendo Ernesto y yo en Bienes Raíces desde hace varios años y nos ha funcionado bastante bien. Ernesto es muy bueno para eso, pero además me parece que a mí me agrada. Sin embargo, ustedes saben que yo tengo carpetas en mi, este, Pinterest, ¿no? Sí. Entonces hay una que se llama, este... Lotería. ¿Cómo se llama? Mis hotelitos. Mis libretas. En lugar de mis pastelitos, mis hotelitos. No. Este, mira, aquí lo tengo, se los voy a mostrar. Esperen, se llama Dream... Bueno, te vas a ver porque no me quiero equivocar de cómo se llama. Business Dream. Ok. Y entonces en ese Business Dream tengo básicamente dos Business Dream, o sea, dos, dos, este... rubros de negocio. Este, que tampoco les voy a decir tanto para que no me lo quiten. ¡Ay! No, 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 no. Uno son los tabanes y el otro, no. Exacto. No, uno, uno, este, creo que ya se los he mencionado varias veces, pero me encantaría tener una librería, biblioteca, ludoteca para niños. Grande. Grande, este, donde puedan pasarse horas y horas y horas, este, entre buscando libros, tocando instrumentos, vistiéndose de helada madrina, o sea, que haya de todo para... pero así de más muy grande y este que tengan espacios para leer o para meterse en la computadora también porque también me gustaría que hubiera un espacio tecnológico y tengo tantas fotografías sobre eso que están padrísimas porque además evidentemente hay países que sí lo tienen este que sí que en Suiza por ejemplo hay una biblioteca ludoteca librería para niños este increíble así que te dan ganas de no manches tener ocho años otra vez y este y obviamente esta yo la pondría con una sección cita para papás que se les caiga la baba porque no pueden entrar y más que solo que ver a sus hijos así pueden entrar evidentemente pero sería como una especie entre comillas de parque y diversiones sin que fuera parque no es como indoors bueno ese es uno voy a decir algo yo he vivido en ludoteca he vivido porque como he sido monitor y todo eso en el polideportivo de Alcobendas había una ludoteca la primera ludoteca que que ha habido y era en forma de gusano era acabo de buscar la foto por si estaba ahí está la foto en forma de gusano y entonces dentro era biblioteca eran juegos era música era maquillaje era todo un poco voy a enviaros la foto por favor ah pues sí por favor porque yo algún día voy a tener algo así estoy segura y este nombre es que y vean el mobiliario es que no sé si pueden ver estos ah sí que bonito y como eso tengo un chorro de cosas que este bueno después se las paso este a los loqueros porque no lo están viendo evidentemente pero este me encantaría tener un lugar así evidentemente se necesita muchísima lana para eso este y para pagar empleados y obviamente tendría que ser en un lugar muy grande y hay otro este otro cosa otro este negocio que me gustaría muchísimo muchísimo y este espero que nadie me lo quite excepto Slim porque si alguien me lo va a quitar pues que lo ponga bien por favor exacto cuando tú vas al aeropuerto pues como que que es que compras cosas de México para llevar a otros países u otros lugares o vienen aquí y compran el aeropuerto y chafísima bueno yo quisiera poner una tienda grande donde tuviera treinta y dos secciones yo sé que suena a muchísimo pero es que somos treinta y dos estados en la república mexicana y en cada sección hubiera que si de Oaxaca desde el queso la este el barro negro los huipiles así no y luego vas caminando y tienes la sección de Chiapas y luego la de Veracruz y luego la de la de Chihuahua y la de este Tamaulipas o sea tampoco que sea este palacio de hierro pero sí que pudieras encontrar cosas donde además eh tus proveedores fueran de verdad los los indígenas la la gente que de verdad hace eso este que pudiera venderlo pues de manera bien y este y y y sobre todo pues a mucha gente ¿no? ajá no sé si eso sea sea este viable pero me encantaría que tuviéramos un lugar así donde estuviera todo estaría genial y así se llamaría todo México entonces este pues sí encontrarías mole este poblano este y talavera no sé sabes pero al final vas al aeropuerto y te llevas ¿qué te llevas? te llevas el tequila unos semanems eh no sabes no llévate o que ni siquiera se ve o sea una playera me explico una una playera de algodón sí sí de un estampado de una muñequita mexicana o sea como que no es realmente México no 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 una playera de zapas va así la la sí la imprimes de cualquier lugar no sé totalmente buen negocio de acuerdo buen negocio bueno entonces eso haría Mónica yo pensé que tu negocio que ibas a decir era el de envoltura de regalos fíjate que ese se me hacía como chiquito porque como te puedes dar cuenta mis business dreams son muy grandes son muy grandes entonces como que decía bueno mientras en qué algo que sea chiquitín glicks entonces este pensé en algo así de regalitos así chiquito pero órale no pues oigan ustedes tienen planes muy a largo plazo o sea de hecho digamos que iba y muy muy grande no que está muy bien no o sea está muy bien solamente no son tan inmediatos en realidad creo y a lo mejor esto es algo que aquí lo voy a decir y luego me desdigo si es que mi vida cambia pero creo que a mí me gustaría hasta el momento permanecer en la ciudad a lo mejor a mis cuando tenga sus años de sabiduría porque eres rata de ciudad pero si soy rata de ciudad la verdad pero te encanta la verdad la playa y la alberquita si es que estoy segura que te irías por lo menos a Cuernavaca no hombre pero pero más bien voy rápidamente a visitar a Chiqui seguido y a Tamara seguido nomás que tengan sus casas este ya bueno Tamara ya la tiene porque está en Veracruz casi casi este pero no no ya tienes una ya tienes una ya tienes una sí 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 me refiero que la que sigue la que sigue este pero bueno yo en realidad lo que iba a decir es que efectivamente y no quiero sonar repetitiva efectivamente repartiría un poco porque si la hipoteca porque si lo que quieras de la casa la 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 a la familia y en realidad yo pienso que lo que haría es comprar un par de de depas pero aquí en la ciudad porque a mí me gustaría quedarme aquí al menos por ahora seguir viviendo aquí este pero sin saben qué preocuparme de nada sin tener que ver las 10 de la noche yo que sigo mandando mails pero entonces no entres a Twitter si no quieres preocuparte de nada no entres a Twitter desde ahora y ya y ya y ya con eso ya con eso pero la verdad y debo decir que yo no tengo muy claro para decir 43 millones de pesos es mucho dinero Tamara yo no tengo muy claro no por supuesto que haya con ese dinero o sea siento que es una cantidad de dinero inimaginable entonces bueno no sí la verdad es que si se puede no 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 totalmente imagínatelo pues entonces vamos que si se puede imaginar totalmente entonces de aquí quiero decir que más o menos como que contestamos más o menos lo mismo entonces quisiera preguntarles es acaso a ver que nuestra educación de dinero en casa habrá sido parecida yo les quiero preguntar en su casa sus papás cuando eran niños jóvenes adolescentes pubertos con granos en la cara les hablaban de dinero hablaban entre ellos de dinero del poco dinero que había en la casa que 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 escuchaba chiqui o sea tus papás quejándose no pues pues era sólo trabajar mi papá mi mamá nunca ha trabajado o sea no no porque nunca ha trabajado sino pues porque allí no se lleva no se llevaba mucho en la época de mi madre que la esposa trabajara fíjate tú que que esto entonces mi padre era que llegaba el dinero pero pues bueno pues gastos o que no esto y si hemos pasado como estrecheces económicas muchas veces que nunca nos ha faltado el plato de comida nunca el uniforme del colegio o los juguetes que queríamos este tipo de cosas pero sí 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 el otro día con mi hermano justamente hablábamos que estuvo aquí de visita ya se fue que lo amo y hablamos de eso de tío que felices éramos y no teníamos ni un pinche peseta en aquel momento no teníamos nada con 25 pesetas que no sé ni lo que es o sea es que ahora no sé ni a lo que equivale teníamos para una bolsa de pipas de girasol para un flash de estos congeladores un como se dice un boli exacto eso y para un chicle y con eso pasamos el sábado por ejemplo y éramos muy felices la verdad entonces compramos palomitas y le echábamos ketchup y no sé cuánto para que no se empachara no sé saberán eran otras cosas pero nunca nunca realmente nosotros qué frío pasado no tengo abrigo los zapatos me están sabes no pero pero sí ha sido como de estrecheces estrecheces sí pero vamos que se lo han superado con pues eso con dos buenos con dos buenas razones tanto mi padre como mi madre nos han sacado adelante a los cuatro hermanos entonces muy bien pero y ver a ver te pregunto o sea tú recuerdas que en algún momento hubieras tenido o sea tus padres te hubieran dicho algo sobre mira este clemen el dinero se cuida así o algo de este ok yo te voy a dar o sea no sé como alguna lección de dinero o no simplemente no el único que me ha dado que ya lo he dicho no mis padres o sea bastante tenían como con el día a día la verdad entonces mis padres bueno pues decían que nos ahorráramos y guardate este dinero y este tipo de cosas que dan los padres o los consejos pero realmente el que siempre he dicho que fue donde a mí me llegó fue mi abuelo mi abuelo fue el que me dijo que nadie dependa de ti que tú no tengas que depender de nadie entonces ahí fue cuando mi cabeza hizo clac y entonces yo en madrid antes de venirme para acá para méxico yo tenía mi o sea mi dinerito mis ahorros mi todo y ganaba un buen sueldo decidí cambiar de vida me vine para acá y aquí bueno ya sabéis los primer a pesar de que estaba en casa de facundo esmeralda el primer los primeros dos años fueron muy 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 de estrechezas económicas muy en los primeros dos años luego ya en cuanto empezó a juntar dinero fue ahorrar 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 y gracias a eso tengo mi colchoncito y tengo mis cosas con los que me pago médicos ahora y me pago de todo pero ahora sí tengo el chip de de ahorrar y de conseguir ahorrar más para tener pues eso de lo que hablaba al principio para el futuro para el futuro que charlas no esto o sea que que de qué voy oye lo que yo veo es mucha madurez aquí también puedes tamara a ver tú recuerdas como que tuvieras una lección de dinero o algo así o sea una lección que dijeras de aquí es como que yo me agarré un buen hábito o un al hábito yo que sé no ay el dinero es un tema ahora este me va a la cabeza hasta hasta jalapa hasta veracruz o bueno vivo en veracruz pero hasta la calle hernán cortés 262 departamento 6 entre hidalgo y bravo y que fue la casa donde yo en el departamento donde yo nací y entonces si había muy poco dinero en mi caso mis dos papás trabajaban pero mi papá si en un lugar pues en una empresa en una fábrica sobre todo en ese momento muy famosa aquí en veracruz este ganaba muy 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 poco eran tiempos bastante difíciles y mi mamá trabajaba toda la vida yo la vi trabajar toda absolutamente este mi vida la vi trabajar porque ella era maestra de manual de artes manuales de manualidades entonces ella tejía cosía bordaba hacía vestidos para personas para mujeres muy ricas aquí en veracruz así al con la máquina de tejer no la de coser así con hilo pues me explico y entonces yo me acuerdo de llegar a casa y bueno llegar a casa pues sí este de la escuela o que me traían mis hermanos lo que sea y mi mamá con rodeada de señoras amigas o alumnas y entonces esta apuntada va aquí y a la otra le decía esto no este córtale acá el hilo por acá este cada quien con su tejido y ella dando clase cada quien y ella dando clase y sentada en la máquina todo el tiempo todo el tiempo este así haciendo cosas no este manuales y vendiéndolas y y ahora fulanita y le hice una blusa y le hice un vestido y así no siempre siempre absolutamente siempre entonces bueno yo creo que eso lo aprendes de manera así este lo mamás pues no papá por ejemplo nunca nos mencionó a mis hermanas y a mí me parece o al menos a mí no pero y nunca oí que les dijera ellas te van a mantener lejos de eso siempre buscó que trabajáramos o vamos este que estudiáramos eso sí porque aunque nuestra vida fue pobre en ese aspecto este pues siempre tuvimos el sí donde dormir este sí estudiamos todos absolutamente todos tenemos una carrera entonces pues mi papá estaba muy preocupado o muy ocupado en eso no en que tuviéramos un una educación y en fin entonces pues yo me fui con eso yo gano dinero desde los 14 15 años que entré a mi primer empleo que fue en mcdonald's que ya les platicado y luego en a esa misma edad entré a modelar y entonces también sacaba dinero con eso y cuando entré a la universidad tenía yo dos becas entonces me acuerdo que juntaba las dos becas y ganaba como 350 pesos por ir a estudiar este o sea es decir era cada mes porque además para que me dieran esas becas yo tenía que demostrar que estaba haciendo algo más o sea algo relacionado a mi carrera que no era nada más que ir a la escuela entonces yo tenía que mostrar haz de cuenta este fotos programas de mano o sea fotos de de lugares donde yo me hubiera presentado en alguna obra programas de mano este audios de que grabé algo o sea siempre para que probar comprobar ajá seguir concursando y no me quitaran las becas entonces estaba yo todo el tiempo trabajando en una compañía de teatro con unos amigos este tenía yo hacer un show de payasos con mi amiga claudia este íbamos a los kinderes a las primarias entonces siempre estuve siempre siempre estuve trabajando para conseguir dinero porque en casa no había dinero para lujos aunque después a mi papá le fue mejor una cosa también el dinero que ganabas o sea lo dabas en casa no es decir no lo daba pero entonces lo que pasaba es que si yo quería unos tenis yo los compraba oye y la pregunta es más bien si tú necesitabas unos tenis aunque no los quieras así si tú necesitabas algo que lo comprabas tú no solamente tus gustos quiero decir pero en esa época en la universidad o sea estoy hablando de ya cuando ganaba dinero antes evidentemente mis papás pero por ejemplo en esa época también en la universidad yo usé brackets y los usé porque vendí mi flauta transversa que era de plata y con ese dinero me lo soldaron pero me acuerdo tanto de eso me acuerdo a pero que es en serio no no lo soldaron pero este todo eso me explicó ahora por ejemplo algo que o sea yo sé que mis papás hicieron muchas cosas con muchísimo esfuerzo y una de esas fue comprarme un piano como yo estaba en la carrera de piano en la facultad de música me acuerdo perfecto que ese piano costó diez mil pesos y para para esa época para esos momentos que aunque ya no estábamos tan así tirados a la calle mi papá ganaba mucho dinero pero si era un gran esfuerzo era muchísimo dinero entonces cuando yo no sabes los así todo lo que me costó cuando decidí salirme de la facultad de música para entrar a la facultad de teatro era como dios mío mis papás ya invirtieron el piano no entonces este sí fue muy fuerte fue muy fuerte pero bueno este finalmente por eso yo creo que traigo tanto la onda últimamente de que me quiero comprar un piano como que quiero este a 12 horas le quiero dedicar canciones a mi papá para que vea que sirvió que valió la pena a lo mejor hasta le hiciste su favor de que se deshacieran del piano eh dijo ay menos mal no este pero mira en resumen y diciendo y contestando a tu pregunta nunca me hablaron de tienes que ahorrar pero siempre vi que había que trabajar siempre 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 vi que el dinero no llegaba ni fácil ni sentándote a llorar ni que ni porque me casara y eso que me casé muy chavita no porque ni ahí entonces siempre siempre lo vi así no siempre lo vi en mi casa todo el mundo trabajando todo el mundo trabajando este sí o sea lo que lo que estás diciendo es viendo el ejemplo no viendo el ejemplo más allá de una una lección o algo así o sea como viendo el ejemplo bueno a ver que que después de escucharles este sus historias yo debo decir que me siento muy afortunada digo ya antes me sentía afortunada pero ahora me siento afortunada también más porque yo soy ricky ricon debo decir que soy ricky ricon debo decir que no trabajé desde los 14 años pero ni de cerca ni de cerca trabajé después de la universidad nada más así que me siento muy afortunada y y lo que sí es cierto es que digo nunca hubo así este vestidos de oro verdad de la casa ni nada por el estilo no qué agua fiesta pues vaya pues vaya porque no trabajaste que poca visionaria y que poca hambre parece carlos muñón no es porque no tienes hambre pero debo decir que mi mamá mi mamá trabajaba antes de que mi hermana naciera la mayor pues trabaja desde antes y luego me cuenta después tiempo después que había decidido con mi papá dejar de trabajar una vez que nació adriana para trabajar en la casa no entonces ellos pues en esta época que era les estoy hablando del principio de los ochentas pues decidieron dividirse así la vida la chamba lo que tú quieras no muy bien pero eventualmente mi mamá este bueno mi papá todo el tiempo trabajó en oficina en oficina en oficina en una empresa este después de eso mi papá mi mamá eventualmente yo creo que pues dijo bueno volver a trabajar y mi mamá es la señora que si no te cuidas te vende tus cosas o sea te vende lo que traes puesto o sea a ti mismo me encanta muy chiqui muy chiqui entonces me encanta o sea mi mamá vendió este ropa que venía de morelia mi mamá vendió joyería pero este abón pero just pero 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 todo pero todo y no sólo eso sino en los ochentas de noventas cuando el horno de microondas era una novedad mi mamá daba clases de cocina en horno de microondas qué divino qué tal esto hacía pasteles en el horno de microondas me encanta y yo recuerdo perfecto estas señoras ahí tomando nota aprendiendo cómo hacer un pastel en el horno de microondas qué fuerte no sé quién le enseñó eso a mi mamá obviamente bueno una joya una joya en fin lo que iba a decir es que debo decir que yo les preguntaba esto porque honestamente si tengo como una habito una como una lección que me que me enseñaron mis padres no sé tal vez mi madre más este de cómo administrar el dinero es decir yo estaba en secundaria te estoy hablando chiqui de 13 14 años entonces mi mamá decidió que como ya no era posible estarnos dando dinero cada vez que queremos ir al cine cada vez que mamá quiero un café mamá quiero no sé qué o unos pantalones o lo que sea y porque eso no iba a poder ser dijo me acuerdo perfecto en esa época no sé cuántos sean mil pesos de esa época te voy a dar mil pesos al mes tu mesada y con eso recuerdo perfecto las palabras de mi mamá tú sabes si te lo si te lo comes y te lo tomas o te lo pones a ver o sea necesitas unos tenis te los compras tienes los jeans rotos te los compras quieres ir al cine te los compras quieres ir a cenar con tus amigas o sea lo que sea mientras no fuera de la escuela te lo paga es una tarea de la escuela todo lo demás tenía que salir de ahí no importa que es fuerte que guay así que había que ser administrado había que o sea había que aprender a guardar el dinero punto final por ejemplo te decía algo como de ahorrar en el banco porque ahora estoy yo recordando de la primera vez que yo abrí una cuenta en el banco se me hacía que era lo más dificilísimo y cómo voy a llenar esta ficha porque antes se llenaban fichas claro me acuerdo que era mano era una cosa y luego y qué voy a poner aquí y cuánto y qué es eso de las intereses de qué me están hablando a qué edad tuvieron su primera tarjeta o relación con un banco yo creo que a los 20 o 21 yo creo que fui a los 18 19 o algo así con mis primer sueldo pero es que el sueldo que llegaba en mi casa si yo lo daba íntegramente en mi casa o sea y mi madre me daba para cosillas o algo así pero lo daba íntegro entonces bueno tenía la tarjeta esta pero claro sabes que cuando eres niño porque eres niño y con una tarjeta en la mano mal todo te lo echabas en una sentada es que no lo ves es que no lo ves sí claro yo también daba una parte de mi sueldo a mi casa mi mamá si está escuchando esto tal vez diga era ridículo no me acuerdo pero según yo si era algo mentira perdón mamá perdón bueno ya ver entonces ahora de adultos y esta pregunta yo no la puedo contestar sólo ustedes me la pueden decir a ver cómo se habla de dinero en pareja cuando se vive con alguien bueno que tú también vives con alguien sí sí pero una pareja quiero decir con este alguien con el que vivo no bueno pero supongo que también tienes ahí reglas en tu casa con tu hermana claro claro quien paga la luz que claro claro pero lo que quiero decir esta es una persona mi hermana con la que yo nací o sea claro es una persona con la que yo nací que quede claro no pero bueno es distinto no yo pienso que es distinto cuando te vas a vivir con una pareja no sé o sea sí 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 la verdad es que sí o sea pues aquí la verdad es que los dos hay que reparar hacia el mismo lado entonces hay algunas veces que uno tiene más fuerza y otras veces el otro tiene menos fuerza entonces hay a veces que uno apoya más con lo que puede y el otro apoya menos entonces nosotros como lo hacemos todo o sea te hablo de cómo yo estoy viviendo con Abraham ahora como lo vivimos todo 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 lo pagamos a medias todo ir al cine ir a una cena a no ser que de repente sea como algo especial de no invito yo todo lo pagamos a media si tenemos lo hacemos si no tenemos lo disfrutamos en casa pero desde un principio sabes que no sea como el novio que uno de ellos porque uno siempre agarra el rol de que lo paga todo y el otro mira dónde vamos a dónde nos vamos o sea con nosotros no con nosotros es todo a medias a no ser que diga que digamos y fíjate ya llevamos seis años sabes y yo lo sigo viendo romántico la verdad eso a no ser que uno diga de oye yo invito al desayuno hoy vale déjame que te invite y ya lo hacemos así pero todo todo lo pagamos a medias si hay alguno que estás pasando este mes pues porque los dos no tenemos un sueldo fijo tenemos hay veces que trabajamos más nos cae más menos pues menos él con sus panes y yo con mis historias entonces que hay un mes que uno tiene menos pues el otro apoya sabes que hay un mes sabes lo que sí que tenemos claro por ejemplo es que sí o sí el dinero de la renta ese sí que lo tenemos que tener cada uno eso no es como depende de uno sabes eso sí o sí ese dinero es sagrado entonces una vez que ya ganes de ese dinero que ponemos de la renta todo el extra que nos llegue pues ya es para poder disfrutarlo compartirlo y demás pero nuestra manera de llevar así la economía la estamos llevando así y por ahora nos está funcionando no hemos tenido ningún momento de decir no tenemos para huevos tampoco estamos como para tirar la casa por el este pero bueno vivimos en una buena casa que hemos elegido sabes por después de la pandemia quisimos tener una buena casa donde estar felices entonces bueno pues nos cuesta un dinero que merece la pena quitándolo de otras cosas para tener la casa donde vivimos para tanto tiempo que uno está en casa exacto sí y tú Tamara fíjate que qué importante está este recordar cómo empezó todo con Ernesto porque no no cabe duda que la confianza lo es absolutamente todo para cimentar una buena relación no y entonces cuando éramos novios y yo vivía en Ciudad de México y él aquí en Veracruz decidimos comprar un terreno yo les recuerdo que Ernesto me pidió matrimonio cuando teníamos seis meses de novios entonces pues digamos que ya íbamos sobre ok nos vamos a casar no en algún momento entonces me acuerdo que religiosamente mes con mes los dos depositamos a una cuenta que teníamos en común entonces yo me veo a mí misma saliendo de Tlalpan 3000 y cruzándome a Banamex donde están los tacos de guisados sí claro a depositar en lo que me toca o sea porque a los dos nos tocaba exactamente lo mismo mi mamá no daba crédito de que juntos hubiéramos comprado ya un terreno que ese terreno finalmente lo vendimos después pero estaba muy cerca de donde ahora vivo este sin habernos casado aún para mí me encanta sí para mí eso fue como un voto de confianza de hacer algo juntos con algo tan delicado como el dinero es que es muy delicado o sea muy delicado cuántas parejas rompen no exacto pero no hubo un mes donde yo dijera híjole este esta vez me lo perdonas pero el siguiente ya pongo dos o que él me dijera na jamás pero a ver pero a ver entonces déjame preguntarte esto cómo decidieron la cantidad que iba a poner cada quien o sea o era ya el pago del terreno ah bueno simplemente se lo fueron a mechas cada quien al banco porque evidentemente pedimos un préstamo al banco y este y entonces nos toca a la mitad de la mensualidad en ese momento antes de casarse tú sabías cuánto ganaba Ernesto y él sabía cuánto ganabas tú sí por supuesto sí me acuerdo tanto que este que sí 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 me acuerdo tanto de eso este y de cuando de cuando tuvimos bueno mi mamá fue a ese terreno y luego finalmente compramos ese terreno pero cuando nos casamos compramos un departamento que fue no sé si alguno de ustedes fue a ese departamento de que parecía como Melrose Place pero les he contado que ahí nació Gigi que es es un condominio horizontal es decir no hay este plantas altas hacia arriba y todos todos los departamentos están alrededor de la alberca entonces la verdad es que me encanta Melrose Place era Melrose Place y nosotros recién casados imagínate no era lo máximo era lo máximo ese departamento se lo rentamos ahora mismo a nuestro amigo Quique este y y era una maravilla entonces también ya habíamos terminado de pagar el tránsito ahora estábamos pagando ese ese depa y así nos hemos ido haciendo cosas pero si hemos le hemos entrado los dos con ese tipo de cosas tan grandes ahora en nuestro día a día él se encarga prácticamente de la mayoría de la mayoría de cosas debo de decirlo y yo tengo muy claro de qué me encargo no es a este vamos que en ningún momento es pues ahora te toca eh porque yo te estoy dando más o bobo o nada cada uno sabe su función no sabemos exactamente que este que nos toca cada quien y y por ejemplo evidentemente tenemos nuestras prioridad prioridades como son los pagos anuales de seguros de de vida que tenemos él y yo y de seguros de gastos médicos de las niñas y de los cuatro pues eso obviamente vamos es como dice chiqui religioso no o sea no podemos y y pues no sé si los compromisos obviamente las colegiaturas de las niñas todo eso si lo tenemos muy claro y cuando decidimos por ejemplo ayer el que es que Ernesto es muy raro o sea yo no tengo esa mentalidad que él tiene para el dinero me explicó cero nada que ver yo todo el tiempo estoy este no que tronándome los dedos pero soy nada visionaria como él que es esto y el otro y aquello y saca y o sea es impresionante no entonces él ayer dijo ah acabo de ver que ay espérame dice que hice con el micrófono este ya se cayó se cayó el micrófono ahí está este acabo de ver que hay unos vuelos a verdad que están a menos de la mitad de cuando fuimos y así o sea todo el tiempo está habiendo cosas de oferta y yo ok ok si entonces este es el momento este es ahora es ahora no hombre buenísimo yo se me pasa la vida de la economía pero sin ver me explico no sé nada absolutamente entonces por fortuna él sí es muy así él sí lo tiene todo muy claro sí está muy pendiente de eso yo no yo pero es que a ver entonces esto me lleva a preguntarles esto cuál es el momento no es que yo no quiera participar pero a ver perdón estoy fuera de este de esta ecuación cuál es el momento de decirle a una pareja hablemos de dinero ya o sea de decirle te voy a decir cuánto gano y dime tú cuánto ganas pues cuando deciden vivir juntos hacer una vida juntos o sea pero si sale solo no si 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 se da porque si mientras mientras están noviando este puedes decir oye sabes que las cosas este un día las pagas o sea una cena la pagas tuvo otra cena la pago yo claro eso se va si o un poco ir como como vaya la cosa pero ya de en serio de vamos a hablar bueno es porque ya decidimos o vivir juntos o llevar un avión o casarnos o este vamos que que las cosas son para ti para mí no este no es ahí te ves y cena en tu casa y luego nos vemos mi siguiente pregunta es cómo lidiar con eso con la otra persona porque voy a poner un ejemplo o sea tal vez antes de o sea a ver la historia que les voy a contar es de yo tenía un novio que eventualmente este yo como que fui dándome cuenta que esto no iba a pasar es decir este novio se le vencía su se iba a terminar de pagar su coche entonces bueno ya después de wey no sé cuántos años te tardas en pagar un coche cuatro tres cinco los que sean no ya te vas a hacer de esta deuda no son diez o sea el coche no está viejo no son diez entonces bueno te deshaces de esta deuda y por fin vas a tener ese flujo de dinero para para gastártelo en otra cosa o ahorrarte lo en otra cosa lo que sea termina se termina para el coche voy por la factura y regreso con otro crédito para cambiar mi coche es que es lo peor es lo peor los créditos y eso es una cadena de nunca acabar no 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 y entonces como que yo decía oye pero a ver estabas diciendo que te querías mudar de casa porque no mejor cambiar ahorita un poco o sea esperar un poco con este coche y la 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 no 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 quiero tener este coche lo quiero tener lo quiero tener lo que pero oye pues estaría bien que no 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 lo quiero tener lo quiero tener entonces si yo estuviera compartiendo un techo con alguien hubiera dicho a ver mi dinero se comparte contigo tu dinero se comparte conmigo aquí hablamos de esto ya punto final no entonces ustedes creen que ese tipo de hábitos se deban se puedan o más bien se deban como tratar de negociar hasta donde en pareja negocias eso y hasta donde mejor dices esto no va a cambiar y esto va a ser una pelea forever no yo creo que con eso o sea como he dicho antes hay un momento que sale solo en la relación sale solo cuando ya sí se ve que la cosa va en serio hay mucha gente que se mete desde un principio y se abre en una cuenta como bien tamara igual que le puede funcionar como lo ha funcionado tamara y ernesto hay otros que al final uno de ellos desaparece con el dinero no sabes donde estas cosas es que pasa es que pasa 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 y el dinero ha separado a ya no a familias a parejas muy enamoradas y los ha separado entonces yo lo que pienso porque también he tenido parejas donde bueno pues yo a mí me entraba más dinero y yo no me daba cuenta que yo pagaba todo y hacía todo y todo este tipo de cosas hasta que te das cuenta y dices perdona estoy pagando la casa estoy poniendo muebles estoy pagando luz o sea por favor pero no te das cuenta porque estás enamorado que le pasa a muchos y tú vives tu día a día pues estoy feliz mientras que yo tenga tenemos no las cosas hay que no 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 sé si es tan brusco lo de tu dinero es mi dinero mi dinero es tu dinero no sé si es muy muy brusco sabes pero sí que exista pues esa para hablar si hay mucho si hay poco si está faltando o si está sobrando que haya esa confianza sabes que no lo que pienso también es que no tienes que dependerle a la otra persona sabes de que te tenga que dar tres mil pesos para comprarte unos zapatos o que tú los tengas que pedir eso no soportaría yo en mi vida eso es fatal no podría no que si te digo que si que si yo gano desde los catorce años lo que sea dos pesos me explico ahora tener que pedirle a mi marido porque si no no me compro un pantalón no sé me da un tiro claro yo sé que yo pero yo sé que pasa eso en muchas en muchas familias en muchas relaciones que cada quien funciona exactamente que a lo mejor es el marido el que entra dinero o a lo mejor yo que sé yo que sé o sea es que en cada familia pero claro pero sí o sea uno tiene que tener su independencia monetaria sabes a pesar de que uno tiene que tener su independencia monetaria eso o sea imagínate pedir pedirle pedirle a él algo como este oye me compras un o sea me compro eso no bueno no no puedo hay gente que sí y respeto claro 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 entre eso o lo otro sería así que también no podría es que no se dé cuenta que compré o sea eso sería terrible por ejemplo Ernesto no se mete en absolutamente nada de si me llega algo de Amazon o de Mercado Libre o que salgo yo con las niñas y regreso llena de bolsa lo que sea él sabe que eso es mi dinero y mientras vamos que yo sigo cumpliendo con lo que me toca hacer no tenemos ese problema afortunadamente de que se meta él en mis cuentas o yo en las suyas jamás jamás él sabe cómo gasta su dinero y así no pero yo creo que tiene que ver con la confianza insisto con poder hablarlo no este desde el inicio y a calzón quitado y también con ser o sea sí honesto pero cómo te diré ser ser compañero exacto a mí me parece que eso es o sea eres súper bueno ser compañero totalmente a favor oigan qué sería se puso la conversación pero es que son temas que sí por favor me encanta a mí que también suceda esto me siento en el banco Santander me siento que pásenme mi cocol ya estoy llegando por favor bueno díganme para terminar ese tema díganme por favor cuál es su gasto su número de cuenta su número de cuenta no su número de cuenta no el número de atrás de sus tarjetas de seguridad díganme por favor más bien cuál es la peor compra que han hecho chiqui quieres empezar joder es que yo he hecho compras muy de mierda he hecho compras muy 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 mierdas muy mierdas que las he tenido sabes la verdad es que sí pues podía enumerar miles ahora nunca sabes o sea pues pues sí sí he comprado cosas he comprado caprichos no durante la pandemia aprendía a la no necesidad de miles de cosas durante la pandemia vamos que seguimos en pandemia pero ya de repente otra vez se activa y pues tengo una pareja que mi pareja lo que hace el pobre mío sabes es apoyarme sabes tú te lo quieres comprar cómpratelo sientes que lo necesitas cómpratelo de lo así entonces siempre es así siempre es así pero he aprendido un poco a limitar porque si me he comprado cosas de decir hostias fue un un antojo fue no sé qué entonces he comprado cosas bastante absurdas pero es que a mí cuando se me mete algo en la cabeza es que voy a por ello y es que y me levanto pensando que tengo una misión y la misión es comprar un nada sabes pero pienso que es una misión para mí una misión te lo juro te lo juro sabes pero bueno sí he comprado muchas cosas ok ok yo te voy a decir no específicamente algo que sea la peor compra pero un buen día mi querida Mónica querido chiqui queridos amigos loqueros me di cuenta que qué absurde es que quién me dijo a mí que por qué tenía yo que ser esa ese tipo de persona borrega qué de comprarme bolsas o lentes de marca caros 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 como por como a quién le quiero mostrar que porque además me choca que se vea la marca entonces sin marca que necesidad había de gastarse esos miles y miles y miles vamos ya no millones pues pero vamos a esos miles de pesos en hay unas gafas de sol que perdías a los dejo que perdiera o que se rayaran o lo que sea que cumplen la función que lo mismo que unas que cuestan sólo un par de cientos si me explico eso sí 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 ahí o sea eso yo creo que ha sido mi mayor muestra de madurez que digo me vale sombrilla este que la marca o sea yo ahorita lo que busco es calidad es decir que si me sirve lo mismo la este marca de la reconchinchina que la marca coreana y me gustan y me gustan y cómo se me ve por favor que voy a estar haciendo gastando ese dineral nada que o sea yo ya desistí de eso totalmente totalmente o sea no no hay una razón de ser no 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 lo entiendo yo creo que es una etapa de nuestras vidas que creemos que tener cosas de marca nos hace sentirnos vamos insisto si todos hemos pasado también que por supuesto puedo decir guau mira esa esa ropa está precioso ese vestido y me sirve perfectamente para lo que quiero de ir a conducir cuesta ok bueno la calidad que tal que tantas veces me lo voy a poner si o sea si lo pienso ahora más a no nada más andarme de shopping en puras marcas 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 que qué o sea por qué para qué no lo quito no a quien quiero a quien quiero este no sé sorprender o a mí misma y luego además al final te queda esa cruda moral de me gasté eso en esos lentes oscuros como si o sea estoy tan tarada o sea no 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 estos también te hacen que no veas el sol o sea exacto no sé no sé una cosa fuerte y tú moni bueno compras de mierda moni 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 de mierda de mierda de mierda voy a decir nada comparado con lo que acaban de decir ninguno de los dos pero me compré unos zapatos unos zapatos en esta tienda que seguro ubican eh sojo si queda una bueno es no una tienda súper acá súper alternativa lo que tú quieras no sé qué se los voy a mostrar les voy a subir una foto lo quiero si lo quieras para que las vean en unos zapatos con un tacón o sea casi del tamaño que no me alcanza mi mano para mostrar 12 centímetros güey o sea una pero ahora de plataforma entonces dirías ah pues ya pero no güey porque era como ondulada la plataforma entonces cero estabilidad menos dos te agarraba hasta el tobillo según esto con una mallita eran de 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 este de beautiful de marín marín mansón no bueno tal vez tal vez porque te agarraban hasta el tobillo eso sí pues sí güey es lo menos que podían hacer con ese tacón tan este inestable y horroroso y tenían ya saben como el hoyito enfrente como para que se te vieran los dedos sí sí bueno voy a decir no eran son porque están ahí los tienes aquí arriba en el clósetos intactos o sea yo creo que tienen la etiqueta puesta en el piso no 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 que mamada o sea digo no sé cuánto me habrán costado tal vez no es la tienda más cara del mundo pero tampoco era particularmente barata pero es el dinero más tirado a la basura que nunca vamos que nunca en fin bueno pues a ver queremos saber no porque que no solo nosotros tenemos estas este malas compras sino ya yo personalmente me gustaría saber cuáles son las historias de los loqueros y loqueras cuando se fueron a vivir juntos y empezaron a dividir sus sueldos con sus parejas quiero saberlo todo y no tamara chicardo no se pongan locos de que ya me voy a vivir con alguien y estoy planeando no pues saben que soy prevenida soy prevenida me gusta prever a mí me suena algo el episodio pasado ya estábamos hablando de bebé te acuerdas de que si mónica no nos va a decir el proyecto de bebé y luego y ustedes ahora que si va a juntarse el dinero con alguien y luego te das cuenta chiqui también que como que contesta a las de mil el whatsapp ay perdón chiqui ni vi que habías puesto esto que era algo importante ni lo vio estoy alucinando estoy alucinando estoy alucinando vale pero pero ahora en serio ahora en serio has conocido a alguien no ay el silencio demasiado tarrafa ay lo pensó lo pensó tarrafa tarrafa solo estaba haciendo emoción híjole si yo hubiera conocido a alguien se los hubiera dicho ya les hubiera mandado una foto no te vale porque ve el encantador de twitter eh ve digo de twitter no de twitter no 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 ni de twitter ni de twitter el encantador de tinder aguas no vaya a ser no no por eso estabas preguntando por el dinero ves no no ya te pidió que sacaras una tarjeta por el chibu les prometo que si salgo con alguien se los voy a chisnar no será él no será él no será el de tinder ok ok pues bueno después de este gran tema y de esta gran duda que nos has dejado Mónica la verdad para saber que está pasando por tu cabecita por tu corazón por tu camita vámonos a nuestra recomendación coco 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 COVID la recomendación coco COVID ay oigan me toca a mi no era no era la app de Ale Estefanía la que dije no este les voy a hablar de una película que está tiene algunas nominaciones sobre todo la importante o la que ha llamado la atención es la nominación a mejor actriz que se lo han dado o es decir la que tiene esa nominación en realidad es Penélope Cruz la película se llama Madres Paralelas dirigida por Almodóvar eso es que le puse chiqui el dedo para que él contestara por Pedro Almodóvar exactamente ¿ya la vieron? no ahora yo voy a dar mi opinión también no nada más díganme esto ¿está en el cine o en la plataforma? no está en Netflix ya está en Netflix desde hace sí desde hace como tres días está ahí y este y debo confesar que siento ¿verdad? en mis adentros que Penélope no se va a ganar esa estatuilla o no por ser la mejor actriz de todas las que están nominadas acabo de abrir mi Netflix para ponerlo en mi lista y qué pedo me sale aquí pum Madres Paralelas porque es la que está ahorita está ahora como hit como hit que está también en la cineteca por si la quieres ver en Cinemoney está en la cineteca por 30 pesos no he ido al cine no he ido al cine desde que empezó la pandemia yo fui yo fui yo fui a ver la de Spencer ah porque por ejemplo ahí esta mujer este Kristen Stewart también está nominada y ella me parece a mí en lo personal que podría ganarse el o sea vamos que sí la veo más como ganadora ahora solamente he visto a dos actrices de las chorromil de todas las que están nominadas Madres Paralelas está nominada solo Penélope Cruz o también como mejor película solo Penélope no Penélope y música ok 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 pero Tamara he de decirte que yo soy fan 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 de Penélope Penélope se tira un pedo y yo me lo como con cuchillo y tenedor fan pero he de decirte que tienes razón que la verdad no sé si es para Oscar su papel es hace un personaje muy normal muy bien hecho muy todo pero no sé si es para Oscar sabes y luego también la historia de Madres Paralelas yo soy también fan de Almodóvar sabes la historia de Madres Paralelas no sé si es una historia que si la hubiera hecho a lo mejor otro director pasaría incluso desapercibida no es una historia que te enganche si es una historia como que dices si tienes dos o tres cositas que te engancha pero es una historia que realmente y soy español y se habla de una cosa muy española que es de la guerra civil española de los cuerpos que desaparecieron no voy a decir más pero no sé hasta qué punto es interesante la verdad o sea y a lo mejor muchos fans de muchos de Almodóvar dirán madre sacrilegio lo que estás diciendo pero soy muy fan de las películas me sé los diálogos de memoria pero esta no ha sido una película que diga bueno usando expresiones yo te iba a decir o yo les iba a decir para mí la película la película está meh no meh vamos mi respuesta va a ser nah ahora te voy a decir algo y espero no verme la más bobalicona es que toda proporción guardada con esta comparación que voy a hacer pero la temática principal es decir que no voy a tomar como principal precisamente lo de los desaparecidos de la guerra civil porque no es la temática principal no es la principal tan no es que no se llama madres de la guerra civil se llama madres paralelas por otra cosa que sucede ahí no es una es una trama o es el tema de una serie que tienen Ludvika Paleta y esta niña Paulina Goto si como se llama madre solo hay dos si exacto va por ahí no este para quienes si saben pues bien si no pues ya lo investiga pero obviamente tratado como Albo Dóvar insisto toda proporción toda proporción guardada con el arte con la foto exactamente sin embargo hay escenas que a mi me parecían como demasiado que hubieran podido ser demasiado dramáticas y no lo fueron como como las tocan como que las tocan y como tibiecito bueno está bien y ya y yo digo pero si ahí era el meollo de ahí debió haber surgido todo o sea porque nos está revolcando en dolor yo le dije Ernesto a mi me pasa eso que le pasa a Penélope Cruz en la película me mato o sea yo la veo irse ya no voy a decir mucho y me aviento del balcón que es esto de bueno he de decir que en la película dije dos ala ala pero como bien dice Tamara para mi fue un ala super fuerte para como fue tratado sabes dije no manches si es super fuerte esto que está pasando como para que sea un bueno venga sabemos como se soluciona entonces bueno hay que verla si no tú que crees Tamara hay que verla si yo digo que si sobre todo ay soy la única que no la he visto en este chat yo creo que para para que me digan si es un wow un me o un me fíjate como crítica de cine eso van a ser en lugar de 5 estrellas le doy un me le doy un wow te voy a decir os voy a decir la opinión de Abraham la pusimos los dos a ver si ay fue la misma que la de Ernesto a los 7 minutos 10 minutos ya estaba dormido y yo a la misma que la de Ernesto ay es que eso me preocupa porque tal vez esa sea la mía también yo soy de de sueño fácil ya se sabe soy de sueño fácil pues puede ser puede ser pero de todos modos a pesar de que o sea que estamos como es una recomendación que siento que es una película en modo bar que hay que ver que está nominada y una Alberto Iglesias ajá que también está nominado por su música entonces bueno bueno sí sobre todo porque nos vamos a sentar en aquel día cuándo son los premios Oscar en febrero este marzo el primero de marzo son esta vez ajá este pues nos vamos a sentar y por lo menos que sepamos algo de algo ¿no? entonces bueno ahí está la mano en Netflix perfecto bueno pues ya está madres paralelas recomendación de la señorita Tamara y bueno pues nos vamos a la siguiente sección ¿con qué nos vamos? nos vamos con la sección sección excuse me excuse me excuse me excuse me bueno bienvenidos a esta sección que vamos no tiene ni pies ni cabeza hace cuando tocó hace tres semanas dijimos que le íbamos a dar un twist ¿os acordáis? sí oye ¿por qué no las canciones en inglés las pasamos no canciones en español y las cantamos en inglés ahí yo digo bueno voy a estar bastante jodido porque si ni siquiera canto bien en español imagínate ya en inglés pero dije bueno buena idea entonces bueno me puse a buscar canciones en español para traducirlas que fueran cagadas en inglés y dije ¿y si al twist que le íbamos a dar le damos otro twist? dale me encanta twist 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 y entonces lo que pensé fue a ver sonidos sonidos de la ciudad de México eso sonidos de la ciudad de México entonces en cuanto he dicho esto a todo el mundo le ha venido a la cabeza pues los sonidos típicos está el del organillero está ¿cuál más? el de los tamales está el de la niña al fierro está ¿cuál más? ¿cuál es otro sonido? el de los camotes el de los camotes ¿cuál más? ¿cuál más? ¿más sonidos? ¿el del afilador? el del gas el del gas también hoy por favor es que hay muchos hay muchos sonidos el panadero ¿no hay? panadero con el pan el panadero también con la bicicleta con la música sí 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 lo hay es una maravilla y sobre todo para el extranjero por ejemplo ahora que lo he he tenido tan reciente a mi hermano ¿sabes? porque hay un momento de forma innata nosotros que ya tenemos esos sonidos que lo vas diciendo ¿no? sí y lo vas diciendo pero ver de repente a un extranjero que lo dice ya que se lo ha aprendido a los dos días y dices ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡qué bonito! ya bienvenido bienvenido entonces bueno loqueros hermanas vamos a hacer algo y van a ser los dos hits de la Ciudad de México que yo creo que bueno os digo la Ciudad de México porque es donde yo vivo no sé si en Veracruz también se escucha la niña del fierro no ¡no! la mira pero sí nos la sabemos pero sí la sabéis ¿o los tamales oaxaqueños? no tampoco tampoco pero también nos la sabemos no ha venido para acá al sureste no ha venido para acá porque es oaxaca todavía entonces bueno bueno pues ¿qué te parece? ¿qué te parece? Mónica Alfaro ¿cuál de las dos quieres hacer? yo voy a ir con el de la niña la niña del fierro ¡órale! la niña del fierro o sea tienes que ¡ay! que chonda ¡ay sí! el tonito de la niña del fierro ¿vale? o sea si quieres mirar hasta te puedo como medio poner el sí guíanos guíanos musicalizar exacto musicalizar ¿vale? para que tú le metas entonces bueno señores ¿cómo se escucharía la niña del fierro en inglés? entonces estoy lista pa 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 allá vas tres dos uno sonido ambiente Dani y la niña del fierro en inglés dice ¡arbot! ¡matrices! ¡drongs! ¡refrigerators! ¡toes! ¡washing machine! ¡microbel oven! ¡or some old iron that they sell! oye pero joder pues he de decirte que suena muy bonito me queda un poco muerto ¡ay sí! ¡ah sonado muy bonito! yo se le daba yo se le daba algo para vender así que comprada bueno pues la niña del fierro yo creo que muchos ya se saben la historia de la niña del fierro se llama María del Mar yo no a ver pues mira ella ¿sabes? cuando se puso a hacer esto ¿sabes? ya hace creo que tiene ahora como 28 años o algo así entonces esto lo hizo su papá le hizo para que le fuera más fácil vender fierro la dijo vamos a grabar la grabó un cassette exactamente ella tenía solo 10 años entonces se realizó para obtener mucha más venta ese cassette se grabó de 12 de la noche a 4 de la mañana y dice la niña yo escribí las palabras entonces es por eso que a la niña del fierro se la escucha tan cansada es que es muy tarde pero como estás diciendo que lo grabó a esa hora en un cassette o sea en tiempo real o sea lo grabó todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo es lo que estás diciendo exacto o sea lo grabó o sea lo grabó así varias veces pero claro lo grabó de 12 a 4 esa niña estaba muerta y por eso se la escucha algo de fierro viejo que venda y el padre le diría otra vez niña ay no entonces lo ponían en altavoz en una altoparlante exacto y así yo me acuerdo que para bueno no la pongo porque es un cuadro o sea es un cuadro de Dalí para turno turno cuando estaba en el programa de turno turno hicimos una versión era muy fuerte era una versión sabes como medio se compran colchones tambores bueno así pero iba era muy fuerte porque Facunda me consiguió un camión de basura y al camión de basura le pusimos bolas discos iban conmigo dos gogos y entonces cuando llegamos a las casas con la música de se compran y me acuerdo que Pasaporte T pues que trabaja ahora en viajes es como un bueno es una crack en viajes era mi roomie y entonces ella era las segundas voces y era ay papi dámelo un cuadro un cuadro creo que la voy a colgar la voy a colgar porque merece la pena lo despreciable si lo mal que me quedo chiqui totalmente si tienes un video de eso tienes que subirlo no video gracias a dios creo que no porque en esa época no dejaban subir nada de turno turno a youtube pero si tengo la canción si tengo la canción que es fatal o sea posiblemente me envíen al comendas después de escucharla pero nos vamos a arriesgar ok vamos con el siguiente sonido mítico de la ciudad de mexico y es el de los tamales oaxaqueños pero necesito guía para darle aquí lo tenemos a ver a ver a ver los tamales oaxaqueños ahí está ahí está el tonito tiene un tonito nasal venga bravo bravo por favor por favor contrátenme al siguiente número qué fuerte qué fuerte es que cómo cómo sería de repente que sonaran inglés por calles por barrios así que imagínate imagínate yo sí sonría Tamara dime esto cuál fue la última frase que dijiste cuál fue la frase del final dice Your rich and delicious oaxaqueños tamales have arrived Ah, have arrived Qué fuerte, qué fuerte Bueno, todos, todos, muchos, igual que está la niña del fierro Y saben que se llama Rosa María Muchos se preguntan, ¿pero quién es ¿Quién es este señor? El de los camales ¿Quién es? Bueno, ahí les va, se llama Elías Sabaleta Que es el hombre que está detrás de esa voz que muchos han escuchado Durante la adolescencia Atentos a esta historia Elías grabó esas palabras que llaman la atención de muchos Que la escuchan claramente Cuando tenía 17 años de edad, ¿vale? Lo hizo como a los principios de los 90 Grabó este mensaje ¿Vale? Entonces hasta ahí todo bien Para el consumo de tamales, ¿para qué? Principios de los 90 Un tío Con el que vivía le sugerió que grabara la voz Y la misma se ha quedado en la grabación Y no sé cuánto, pero ¿Qué pasó? Que la grabación quedó en un casete de Elías Que dejó en casa de su tío, después de mudarse Un amigo se lo pidió prestado Para trabajar y luego se fue a su pueblo Pero dejó el mencionado casete En sus cosas, y un hombre que era su jefe Lo descubrió para tener una idea muy buena Que a nadie se le había ocurrido Y era grabar más casetes de estos Y venderlos Los vende O sea, todavía los siguen vendiendo a 300 pesos Se vende más el casete que los tamales, imagínate Muy fuerte Todavía No, 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 no Esta grabación se puede vender en 300 pesos Pero Elías Nunca ha recibido absolutamente nada Eso es lo que yo De sección, sección favorita Sus mensajes Nuestros mensajes Los mensajes de los loqueros Ok, ¿están listos? Yes, yes, claro que yes Hola Chiqui, moni y Tami A veces escucho Somos lo que hay con mi mamá Les mando muchos besos Los quiero Ay, ella es Luna ¿Quién eres? Es Luna La chaparrichis Es Luna Es Luna La hija de Taz Vega Que ya es familia Les digo algo Hoy de repente Teníamos que ir a un sitio Y entonces con Abraham Taz Vega Que es ya amiga Seguidora Pero más amiga Pues quedó con Abraham Para vernos Entonces de repente me sorprendió Porque Aparcamos en un sitio Que viene Taz Y yo ¿Pero dónde? ¿Aquí? Y de repente aparece En el coche de atrás Con su marido y su hija Con Moshi y Luna Y entonces me han regalado Un cojín divino Con unas fotos muy chulas Entonces digo Jo, qué bonito Qué bonito Y ahí lo tengo Con un bambut Muy bonito Qué bonita La verdad Sí, sí, sí Que por cierto Que me escribió Y me dijo Ay, sí, los chismógrafos No sé qué Le dije Tú se te ve Que eras de chismógrafos Se te ve En la cara Luego luego Todas 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 Vamos a ver El siguiente mensaje Hola loqueros Aquí Monorock Dejando su respectivo saludo Semanal Y con una pregunta El capítulo pasado Una chica dijo Que no había ido Por sus cervezas Que había ganado Entonces Ahí recordé Que yo había ganado Una sesión de spa O un corte No, un cambio de look Sí, un corte de pelo O sea, qué onda Que no lo respondí Nadie fue nadie Sí, en de paulas Entonces Yo sé que han pasado Eones Eones Si en una de esas Todavía Tengo acceso Para ver si se lo podían Regalar a mi A mi novia Eh Ojalá y se pudiera Bueno Yo sé que ha pasado Mucho tiempo Pero Se puede Se puede intentar Ojalá y se pueda Claro Un abrazo Saludos Podemos verlo Como era con de Paula Que son familia De Paula Entonces se puede ver Y a ver si no ha caducado Porque también era como que Pues en ese momento De Paula estaba Espléndida No sé si ahora De repente ¿Sabes? Entonces De Paula No esté tan espléndida Claro Monorock Esto se pregunta Claro que sí Pero bueno A ver chicos Cuando uno gana Hay que ponerse la fila Oiga No, no, no Es este Yo entiendo que uno No puede ir al día siguiente Pero tampoco Va a ser un año Monorock Un año Y las cervezas Que qué fuerte que las tengo ahí Es que alucinamos O sea O cuándo va a ir por ellos Yo creo que Ya hay que ponerle una fecha límite ¿Sabes lo que vamos a hacer? De que se les ganó ¿Sabes lo que vamos a hacer? Que yo voy a ir en abril A Ciudad de México Voy a ver a Chiqui Y si no se han ido por esas cervezas Me la das Pero vamos Totalmente Y lo que vamos a hacer Es que en el programa 100 Que haremos un live O bueno No sé lo que haremos Diremos Vamos a sortear un departamento A ver si vienen A ver si vienen A ver si así Sí, muy bien Sí, un tercero Tamara Que siento que este es para ti Ten cuidado Siento que este es para ti Aquí A ver Una respuesta A tu Oraculés De la semana pasada Sí, sí, sí Hola chicos Monita María Chiqui Aquí respondiendo A esa galletica María de la suerte Pues fíjense Que sí Sí me da sentido Que las recompensas Gracias a Dios Llegarán Porque Pues ya tengo Como un año Más o menos Trabajando En hacer cambios Tanto de mentalidad Y de hábitos En una forma Positiva para mí Gracias a A unos cursos Con Fer Broca Este de mente creadora Y de varias cosas Que Que Me he metido con él Por cierto Síganlo Fer Broca Uno O Fer Broca Así Y Esos cambios Pues no se construyen Nada más por tener Mente positiva Sino que hay que Chambearle Y yo siento que A lo mejor va por ahí Sí he disfrutado más A mi familia Últimamente La verdad Y eso ha sido Súper Súper Padrísimo Con respecto A A lo de la Güerita No se tenga que ver De todas mis amigas Pues es que Güeras Güeras No Pues tengo una Amiguita Súper blanquísima La conocí en el 2004 Nos dejamos de ver En el 2008 Perdimos contacto El año pasado En el 2021 Nos volvimos a encontrar Porque Me buscó Porque su sobrina De cáncer Pues estaba muy malita Y me pidió Unas terapias Homeopatía Aromaterapia Para su sobrina Y de ahí Volvemos a reconectar Fallece su sobrina Y nosotros Continuamos Pues con la Con la amistad Así como que Si nunca nos hubiéramos Separado O dejado hablar Jamás Y tenemos una Bonita amistad Puede ser eso Si es otra cosa Yo les aviso Muchas gracias Por favor Sakura Por favor Para que veas que La galleta María de la suerte No miente Es un muy bueno No miente No miente Y así Mira Le cayó Le hizo sentido Como dicen Oye ya Necesito otra galleta Para mí Si La próxima La próxima Yo no os dije No Os dije por un mensaje La galleta de la suerte Que Chotamana en su momento Me dijo que tenía El bolsillo roto El no sé qué roto Y que creen Que la semana pasada Uy la semana pasada Bueno si la semana pasada En el fin de semana pasado De repente Pasa mi hermano Y me dice Que es eso que hay ahí Y entonces miro Y era Una alcancía Nueva Comprada Porque estaba dentro todavía La hoja de cómo usarla Que lleva unas pilas Donde tú vas echando dinero Y te vas diciendo Cuánto dinero llevas ahorrado Me encanta Ay que bonito Y la tengo ahora Voy a colgar también la foto Y digo mira Eso Que lo mismo ahora Entre los loqueros Dice perdona chiqui Es mía Me la dejé En la calle Francisco Sosa Pero alguien se la dejó Claramente Se la dejó al lado de un árbol Y la tengo Guau Yo creo que era para ti Chicardo Porque además yo Sí Porque yo me acuerdo Que la galleta de María de la suerte Te dijo Que por un Que ese mes Pero que ya de ahí Sí, sí, sí Se va a seguir todo bien Sí, sí Entonces Claro Me dijo que el cumpleaños A llenar esa cancilla Sí A llenar esa cancilla Exacto Me dijo el cumpleaños Te va a costar un ojo de la cara Y mira Chinga Es una galleta Tengo miedo Esa galleta Cuidadito Es la galleta de la muerte De la muerte Qué galleta La suerte es la muerte Bueno señores Pues hasta aquí Sus mensajes de amor Y de amistad Y de todo Y vénganla por sus regalos Que esto caduca Pero nos vamos ahora Con los noticreos A ver si por casualidad Esta vez Algunos de los noticreos Sí son Si te creo Noticreo Voy a arrancar yo Con mi noticreo Esperen un segundo Porque ya saben Que mi computadora Si quieres arranco yo Mónica Arranca Tamara Arranca Tamara Te vamos a decir algo Chiqui Te vamos a decir algo Chiqui A ver A ver Si uniendo fuerzas Eres capaz de decir No No te creo Sino no les creo Porque resulta que Mónica y yo Tenemos la misma Otra vez Nota Güey La misma Cuál es Espera a ver Dí cuál es Porque yo tengo una A ver No mames Sería buenísimo No Sería lo máximo Porque justamente Esta nota tiene que ver Con lo mismo Ser igual Porque habla De una historia De gemelas Y gemelos Que se casaron Y los hijos De ambos Es decir De ambas parejas Resulta que Evidentemente Son de diferentes madres Pero son Idénticos Porque Las madres Y los padres Son idénticos Chiqui Te vas a ir Es muy fuerte No 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 Es hasta creepy No si Claro que es creepy Me dirás La pregunta es Si alguna Dice aquí La nota Que yo tengo Si alguna Telenovela Estaba en busca De ideas Por favor Este es el lugar Ideal O sea Ni las trillizas De lucero No 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 Este es tema Esto es tema Exacto Por favor Exacto Pues mira Ahí te va Ahí te va Cómo está Cómo está La cosa Resulta Que en 2017 Las hermanas Brittany Y Briana Conocieron a los gemelos Josh y Jeremy Resulta que Entre ellas Chiqui Son gemelas Idénticas Y entre ellos Evidentemente Te voy a mandar una foto Son gemelos idénticos Pero idénticos O sea no es que tienes que ver las fotos ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde crees? En un concurso de gemelos En una convención de gemelos Exactamente En Estados Unidos Por supuesto que ambas parejas Se enamoraron por completo Qué miedo Imagínate que cómo sabes Que se enamoró de Tizzy Tu hermana gemela Es idéntica a ti Cómo se hacen Ahí, ahí, ahí Bueno Y es por eso que un año más tarde Se casaron Y como no tienen personalidad individual Ahí sí Se casaron al mismo tiempo En el mismo evento Y entonces Por supuesto esto llamó la atención Pero llamó más la atención Que en 2020 ¿Qué crees? No, te mueres Chicardo Anunciaron Te mueres A ver Anunciaron ambas parejas En el 2020 Que estaban embarazadas O sea ambas parejas Al mismo tiempo Sí ¿Qué me estás diciendo? O sea No, no, no ¿Son clones o qué? ¿Esto es Gravity Falls? ¿O qué fregamos? No, no, no Mónica síguele por favor Obviamente ellos ya O sea están al mil en redes sociales Tienen más de 160 mil seguidores en Instagram Estas parejas están por aquí y por allá Con sus gemelos Chiqui ¿Ya viste esa foto? La he visto Es como de Es como de una película de Jan Nicholson ¿No? De David Lynch O algo así De terror De terror De terror Pero además hay otro detalle interesante Que tiene que ver con los nombres Me muero porque además Se visten igual No sean así por favor de enfermos No, no, no Esa es una enfermedad La familia Es la familia El apellido es Sailor La familia La historia de los Sailor Se convirtió pues en esta En esta historia viral Ellos se llaman Josh y Jeremy Ellas se llaman Brianna y Bethany O sea Ahí van Y los hijos Jeremy y Josh también O sea ¿Qué onda? No puede ser No, 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 no De todos modos Pero que se embarazaran al mismo tiempo Y que los hijos además salieran igual Y ti, 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 mi, ti, ti Pero a ver Es que Pero vamos a embarazarnos igual Tres meses Eso es Eso no necesariamente Sucede Tres meses de diferencia tienen Tres meses de diferencia tienen Sus hijos Tres meses O sea Nada Qué fuerte Pero bueno Ya saben que las Vamos Que las secuelas Que van a dejar estos padres Es que los niños seguramente No sé si esta primera camada Pero la segunda Si traen gemelos Vamos Bueno Espérate La cosa es que estos primos O sea Los chiquitos Los niños Porque son primos Son hermanos Hermanos genéticos Así se les llama Porque tienen los Mismitimitimitititos genes Qué fuerte Bueno Las dos parejas Estaban conscientes De que esto podía pasar Ya que es un tanto obvio Que todos comparten Una gran cantidad de genes Pero no creían De entrada Que sus bebés Estuvieran De entrada El mismo género O sea Los dos son niños Claro Ahora Esta peculiar familia Comparte en redes sociales Como bien decía Mónica Este pues Imágenes de sus felices vidas Y como todos Se visten iguales Me muero O sea No no quiero Me caen gordos No son primos hermanos Son hermanos primos No Y de hecho No no sé Pero no se vistan iguales Y de hecho En algunas notas Más bien Los llaman los gemelos O sea Ni siquiera Aunque no hayan nacido A la misma Gemelos 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 O sea Hacen referencia a ellos Así también No 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 Normalmente cuando alguien Tiene gemelos o mellizos No Se salta una generación Y la siguiente generación Por ejemplo Mi hermana Ha tenido mellizos Y todos dijimos Pero si no hay mellizos En la familia Y resulta que mi abuela Había tenido unos mellizos Y murieron Bueno Fíjate que te voy a decir algo No siempre pasa eso Se dice Esa es la leyenda Eso es lo que dice la leyenda Pero no siempre pasa eso Porque mi mamá Tiene una hermana gemela No melliza Gemela Efectivamente Claro pero entonces A ti no te toca Le toca a tu hija Exacto Mis primas Las hijas de la gemela De mi mamá Una de ellas Si tiene gemelos Pero si lo piensas Hacia arriba No fue así Porque de hecho O sea Ahí la que tuvo gemelos Fue mi abuela Tuvo a mi hermana Y a su Y a su gemela Pero en realidad A tu mamá Y a tu clima En la generación de mi abuela En su camada de hermanos Hubo dos pares de gemelos Órale O sea que ahí Este Fueron seguiditos Fueron seguiditos Fueron seguiditos Sí ¿Será Mónica Que tú tengas gemelos? A mí Yo creo que si yo decidiera Tener hijos Me gustaría tener gemelos Sin duda Pero también te gusta dormir ¿No? Me encanta Me encanta No sabes lo que dices Me encanta Me encanta Dormir Mi hermana tiene mechones de pelos Sí Me imagino Me imagino Huecos Bueno pues que bonito Este curso que habéis dado Sobre ciencias naturales Genética Pero no les creo A ninguna de las dos falsas Esto me habéis enviado Un montaje De una película de terror No existe Yo le dije a Mónica Cuando descubrimos Que las dos teníamos La misma No te creo Le dije Ya Chiqui no puede decir No te creo Estamos hablando de lo mismo En dueto Pero si nos dijo En dueto En dueto Bueno pero la mía Lo fuerte es que La que traigo Señores loqueros La mía es más verdadera Que nada Es de los gemelos Traigo la última moda Para mascotas Es de frillizos Es de frillizos A ver la mayoría De la gente Pueden pensar Que están locos Pero eso no le impiden Al dúo dramático Formado por Dos personajes La verdad Montar espectáculos Teatrales Dirigidos exclusivamente Para animales Domésticos Hazme el favor Gasta el dinero En algo Gasta el dinero En algo bueno Por favor Tú imaginas Estudiar arte dramático Tamara Para luego decir Es que hago teatro Para perros En verdad Son para animales Domésticos Los actores Utilizan sus propias Investigaciones Como consultas Con psicólogos Y todo eso Para mascotas Para dar forma A las actuaciones Artísticas Para su audiencia Animal Es decir Aquí hay fotos Donde el perro Está mirando a un lado Y ellos dos Los dos actores Chico y chica Están haciendo como de perro Y entonces pues Están así Como se ponen al lado De repente Ve fotos como de gatos Y están como haciendo Como de gatos Mientras que Sus actuaciones Son no siempre interactivas El dúo admite Que algunos animales Especialmente los más jóvenes Se unen durante el acto ¿Sabes? Como que empiezan a jugar Con ellos Hasta el momento Han realizado ya Más de 80 representaciones En Zurich En Berlín En Viena O sea como que están Y pues llevan Desde el 2014 Haciéndolo Dicen que de repente Bueno que gran parte De su lenguaje corporal Informa pues El rendimiento Y algunas cosas Sobre Los estoy viendo En fotos aquí Yo digo Madre mía Pero yo los contrataría O sea los estoy viendo En el salón De una casa Yo me doy un tiro Como a cuatro patas ¿Sabes? Y mira chiqui Que tú Y mira que tú Eres amante del teatro Y mira Y mira que me puedo arriesgar No, no, no Pero espérate ¿Hacer una obra de teatro Para mascotar? No, no, no También dicen Que se quedan momentos incómodos Pues porque de repente Los perros Pues se confunden Y se les suben encima ¿No? Entonces Como que un poco Con intenciones amorosas ¿No? Se les sube la feromona Dicen que es incómodo Pero cuando investigaron Ay por favor Estaban muy locos todos Por favor Cuando investigaron Dijeron No, este comportamiento Descubrimos que no estaba conectado Siempre a algo remotamente sexual Sino como que estaba excitado Como mucha confusión Y ya por favor Te está sacando el pito De color rosa Y vas a decir que son Ay por favor El lipstick Como dice Frankie Mostro Exactamente O sea Os voy a enviar una foto ¿Sabes? De decir Ay no No, no Del lipstick No, no Del pito No del pito del perro De ellos Actuanding Actuanding De la escena De la actuación De la escena Ah Vais a ver como El perro está mirando Totalmente para un lado Y ellos Super metidos en la obra de teatro O sea Imagínate Espérate ¿Has dado función alguna vez En un cabaret O en un teatro Y que quizás están tomando por ahí Y a lo mejor no te están pelando Están medio distraídos Y te están pelando Ahora imagínate Perros Por favor Que no volteen Por favor O sea Que no aplauden No No aplauden O sea Bueno Ladran No huyan Digo Aúyan Sí por favor A ver Ya mandaste la foto A ver A ver Ya la estoy viendo aquí Que ridiculez Que ridiculez Que ridiculez Pues mira la del gato Chiquis Loqueros Por favor Amenazarnos Y no la subimos ¿Sabes? Porque luego se queda en tren En nuestro chat Y no la subimos Amenazarnos Pedirnos las fotos Para que veáis Realmente El teatro Esto sí es teatro Eso lo digo hasta mi madre Vamos Me mete un bofetón Me dice anda Para eso querías estudiar teatro Para eso querías meterte A un escenario No La última moda para mascotas Teatro a domicilio Creíble o no creíble ¿Sabes qué Chicardo? No Por más que yo creo en ti Bueno por favor Por más que yo confío en tu palabra Por más que me pareces un tipo respetable No te creo Yo te digo algo Chiqui Yo quiero no crierte Porque qué triste Qué triste está esto Este Está muy esto Por Dios No sé ¿Y cuánto cobrarán? Yo me lo pregunto ¿Sabes qué? ¿Cuánto cobrarán? La palabra es cutre Cutre Esto no es ni una improvisación No es cutre Teatro cutre Para perros Teatro cutre Para perros Teatro cutre para perros No se la pierda Es como ¿Y a qué se dedica tu pareja? No, él hace teatro Ah sí, está ¿Dónde está? No, no, no Él va casa por casa Es para gatos Para perros Loros Ay, no, no No Hamsel Peces Peces Imagínate Para perros No, no, no Tortugas No, no, no Turón Allá no basta No, no, no Lo odio Lo odio He odiado ese tipo de teatro Y fíjate que me gusta el teatro El más tú solito dite Sí Chiquita lo mereces Después de esta nota Yo diría Mi pareja hace teatro alternativo Y ya Y ahí calla No diría nunca más ¿Sabes qué? De hecho me dice que es muy reservado con su carrera Entonces prefieren que no digamos nada Que prefieren No hablar Hablar Pasar en el animato Exacto No le vayas a pedir un poco No, no, no Tiene muchos premios, eh Tiene muchos premios por mascota Por, ¿sabes? Tiene muchos Bueno, señores Pues hasta aquí los Noticreos Hasta aquí el Somos lo que hay Hasta aquí nuestro programa Que hacemos con todo el amor del mundo Estos tres personajes Mónica Alfaro Tamara Vargas Y el Chiquichicardo Nos escuchamos la semana que viene No nos abandonen No nos olviden Porque les llamamos No Adiós Adiós Bye Somos lo que hay